¡Suscríbete! Ahí, ahí, Coque, ahí ¡Vamos, Coque! Esperad, despacio, despacio, despacio Despacio ¡Párate tú! ¡Párate tú! ¡Dale, Candela! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Esperad un momento! ¡Yo grabo a todos, cojones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, tira! ¡Salta la piedra! ¡Ahí, despacio ¡Espera! ¡Espera, espera, Mario! ¡Venga, dale, Candela! ¡Venga, dale, Candela! ¡Ahí la has cogido! ¡Dale para atrás, eso! ¡Espera, Mario! ¡Espera, Mario! ¡Cojones! ¡Que te voy a grabar! ¡Esa para atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ahí! ¡Despacito, despacito, ahí! ¡Ahí, despacito, campeón! ¡Ya lo tienes! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Vamos, Mario! ¡Esa pedazo piedra que tienes en el camino! ¡Cómo no! ¡Escucha, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Si no lo subes por arriba, lo veo jodido, eh! ¡Ahí no entras! ¡Por arriba la piedra de la izquierda! ¡Por arriba! ¡No! ¡La de la izquierda, Mario! ¡Esta piedra tienes que subirla por arriba, eh! ¡Si no, no vas! ¡Vas a destrozar los bajos! ¡Vas a destrozar los plásticos! ¡Sube la piedra de la izquierda! ¡Esa piedra que tú ves ahí, súbela! ¡Tienes que subirla! ¡Coño, tranquilo que hay una bajada aquí! ¡Tú sigue por ahí! ¡Resto ahora, resto! ¡Resto! ¡Resto! ¡Venga, dale! ¡Despacio! ¡Dale! 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 ¡Venga! ¡A la derecha! ¡No! ¡Cago en los muertos! ¡Venga, dale, a ver! ¡A la derecha! ¡No le hagan la derecha! ¡Venga, siguen, siguen! ¡Venga, siguen! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás ni con el monedilla! ¡Para detrás! ¡Dos, tres! ¡A la derecha! ¡Ya está! ¡Waa! ¡Una eburillo de ruedas, mío! Perfécto, perfécto, perfécto Perfécto, perfécto